Música No puedo imaginar sin fin mi vida Hacer los sueños a nuestra medida El mundo es nuestro cuando estamos cerca Grube Por una gran avenida Lluves Blancas de dicha Hay cosas buenas en las que creer Podemos ser lo que queramos ser Con lo más simple poder ser felices Grube Cada día así Ríe Muy cerca de mí Oh, sí Nuestras caricias Ríe 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 Ríe